¿Cuántos vecinos se reunieron para mostrar su rechazo a la instalación de esta planta en Paso del Manco? Bueno, ahí juntamos alrededor de 30 firmas o menos, todos los que estamos en torno a la planta. Esta planta afectaría a bastantes vecinos que estamos en la vuelta de la zona. Ya tenemos en el lugar, hay una planta instalada de Lumin y tenemos el frigorífico del otro lado. La planta de Lumin desplazó, la escuela que Paso del Manco ahí la desplazó, estaba para el otro lado del puente, la trajeron, la empresa de Lumin compró un predio, un vecino le cedió y cambiaron la escuela justamente para no estar al lado de la planta. Ahora la escuela va a estar enfrente a esta planta nueva, con ruido para los niños, con un tránsito modificado, con polvo también producido por la planta, polvo que también nos va a afectar a nosotros, el ruido nos va a afectar a nosotros, los residuos, las tomas de agua. La planta de Lumin tiene tres pozos semisurgentes y toma agua de Paso del Manco, del arroyo, del río. Y también el frigorífico tiene la toma de agua ahí, los residuos, la toma de agua y los residuos de esta empresa también irían, saliría de ahí. O sea que el cauce del río estaría afectado también, afectaría el cauce del río, afectaría a la zona de, también el frigorífico, que el frigorífico tiene la toma ahí. Me imagino que tendrán que hacer algún pozos semisurgente. Eso afecta bastante también el ruido que produce, el ruido sonoro y el polvillo que produce. Nosotros vivimos, tenemos un predio nuestro, está a mil y poquitos metros de donde van a instalar la fábrica. Vivimos ahí, nos mudamos porque queremos armar nuestra vida en el campo. Y bueno, supuestamente eso ahí no es zona de instalar fábrica. Tacuarembó tiene por ordenamiento territorial otro lugar destinado para eso. Están instaladas estas otras fábricas que se instalaron como frigorífico, fue antes del ordenamiento territorial. Instalar ahora ahí una fábrica que... Porque repasemos que ustedes seguramente se instalaron hace poco en esa zona para vivir lo que es en el campo, criar animales y si se llega a instalar una planta de una gran magnitud, obviamente va a modificar su actual estilo de vida. Y sí, modificaría todo, ¿no? Nosotros ahí, el ruido nomás, tenés la planta que está del humi, que está del otro lado del arroyo, bastante lejos. Se escucha el ruido de los montacargas, tenés el humo de las calderas. Bueno, los vecinos que están sobre el cauce del río, el cauce, el volumen para el... Toman agua de los animales, se ve afectado. El frigorífico tiene la toma de agua que saca bastante, ¿no? Es bastante el caudal que toma el frigorífico de agua del río para poder hacer todo el proceso de lavado de las reces y todo el agua que usan. Y desde ahí, nosotros no queremos que se instale otra planta ahí, que nos va a generar más ruido, nos va a generar más polvo, más todo. O sea, nos va a afectar la vida nuestra bastante. Camiones, cantidad de camiones, no sé cuántos camiones por día. Es una empresa que tampoco se sabe cuánto va a trabajar, pero por el tamaño les mencioné, me imagino que tendrá que estar las 24 horas con varios turnos de personal. Y no es el lugar, ahí tendrían que recategorizar el suelo para que se instale esa fábrica ahí, ¿no? Habiendo otro lugar, como en Santander, que está categorizado para eso, no hay que hacer nada. Hay 20 hectáreas de la Intendencia que están ahí en Santander, tiene el desvío y no hay vecinos. Es una zona que... Y coméntenos, los actores políticos, ¿qué han dicho a este reclamo? O sea, es que todavía no tenemos una respuesta de los actores políticos. Hay algunos que están en contra de varios sectores, ¿no? Del mismo Partido Nacional, de Cabildo Abierto, del Frente Amplio. O sea, que no es partidario, no hay un partido que esté en contra solo. Son varios factores, varios que están, o sea, que políticamente no... No, solamente los del Frente Amplio, solamente Cabildo o los Blancos, ¿no? Hay varios partidos que están en contra de la apuesta de la fábrica ahí también. ¡Gracias!